¡Hey Canateker! Hoy vamos a hablar sobre el Moto G41. El leaker Neil Sarenz-Meyer publicó las renderizaciones del dispositivo y... En las imágenes podemos ver un visual bastante familiar y podemos imaginar cómo serán las cámaras. En la parte trasera podemos ver un módulo rectangular con bordes redondeados que alberga un conjunto triple de lentes alineadas verticalmente. En el módulo podemos ver algunos detalles de las cámaras, como sensor principal de 48 megapíxeles y soporte para estabilización óptica de imagen OIS. Algo que no se ve desde modelos como el One Zoom lanzado a mediados de 2019 y que no aparecían en la línea Moto G desde el Moto G7 Plus. ¿Cómo te quedas? El tradicional logo de la marca continúa posicionado en el mismo lugar de siempre, pero esta vez no debe funcionar como sensor de huellas. Los rumores indican que este será desplazado para uno de los laterales. Ya en la parte frontal podemos ver un espeso borde, principalmente en la parte inferior y posee un pequeño agujerito para la cámara selfie, como la mayoría de sus hermanos. Y finalmente, el Moto G41 vendrá en su lateral derecho con un botón dedicado al Google Asistente, los botones para controlar el volumen y la tecla de Power, que a su vez, como comentado anteriormente, viene con el lector de huellas embutido. Además, en la parte inferior es posible encontrar una entrada de 3.5 milímetros para auriculares, conector USB-C para cargar y transferir datos y el único altavoz del que dispondrá. También fue revelada la batería, vendrá con tanque de 4.700 mAh y soporte al NFC. Por ahora es todo lo que sabemos, pero te mantendremos informado Canal Tekken. Ahora comenta aquí abajo qué te pareció el nuevo Moto G41, da like si te gustó el video y hasta la próxima.